Buenas de nuevo, estamos en la partida de Teton Hall Modo desgaste Vamos a ver que tal se nos da Por el momento no se ve nada Aquí viene uno camuflado Con P de hielo Ha durado un poquito Vamos, vamos Ahí hay varios Se lo ha matado a uno El mismo de antes El chip Bueno No, he escapado Nuestros Venga va hombre Bueno Todo es empezar Mal inicio A ver como acabamos Afuera Muy bien Varios pilotos saltando por ahí pero Madre mía Los soldados como los hacen Hostia un titán La nube tóxica Ganamos pilotos Sigue haciéndolo así No lo he explicado Como sea Quiero decir Titán Vamos a ir allí Y me revientan A ver donde está queda mi titán Activando modo guardia Esa era mi titán Autotitán atacando a piloto enemigo Eso ahí, ahí Ataca, ataca Venga va Sube Ya desconectada Activado modo piloto Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Mío Reventado Oh ya Cash holiday Venga Oh, se están abordando Matarlo, matarlo, matarlo Muerto Fue otra vez Oh Me lo han reventado Ahora ha estado por titán Estamos parejos con los de IMS De corta Los rastros dicen que esto va a ser igualado Sí, ahí estamos La partida, de verdad Venga vamos Venga vamos Escondido Están menos de un minuto ya Eh, 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 eh Me están dando Están aquí de salida Y titán eliminado Y titán eliminado Hostia Están aquí Campero Campero Y tan listo Listo Espera el despliegue del final Tengo aquí uno al lado Revíntalo, revíntalo Atención Atención Se han tenido Demasiados daños El compañero ha reventado Voy a tener cuidado por ahí Que estaban Apuntándome los pilotos Si, de lo bueno o de lo malo No queda mucho tiempo Pero los PGMT no están de luz Vamos ganando Y acabemos esta batalla Está avientado tío Somos tres Venga, venga, venga Ahí, dale Atención Se han subido graves daños No Ha reventado Victoria Que no huyan No Bueno, pues cosa de los compañeros Ya que no huyan Los de IMC Se dirigen al punto de extracción Que no escapen Una vez que has muerto Cuando sale Victoria o derrota Ya no puede aparecer Ha llegado el transporte de IMC Acaba con él Antes de que se vaya Vale, no Dentro ya no están De los tíos Pues huye uno Uno ha conseguido huir No ha podido ser Bueno, pues hasta aquí Otro capítulo de Titanfall Os espero en el próximo Una vez más Gracias por visitar el canal Recuerda Si te ha gustado Suscríbete Y no olvides de darle a like Y dejar tus comentarios Por aquí mismo En el canal de YouTube O también por Twitter ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!